¿Qué es el modelo del tiburón? Repitan conmigo, modelo del tiburón, es el modelo del A, y el modelo del delfín, repito. Soy reactivo, critico sin aportar soluciones, creo en la escasez, me como mis iguales, mis relaciones se basan en manipulación para mi beneficio, yo gano, los demás pierden, no me importan los demás con tal de que yo esté bien. Pregunto, ¿qué ha pasado con nuestra Venezuela o cuánta de nuestra Venezuela se parece a eso? ¿Quién hoy se acaba de dar cuenta que es medio tiburón? El delfín también tiene su credo, me hago responsable de mis acciones y resultados, aporto ideas y me ofrezco, protejo a mis iguales, mis relaciones se basan en honestidad para el beneficio colectivo, soy firme y digno, fluyo en mis negocios con armonía y abundancia. ¿Quién le gustaría ser una persona que inspire todo lo que ustedes acaban de mencionar? Una cosa a la vez, fluido y sin estrés. Solo los que nos atrevamos a nadar en estos mares turbulentos, mejorándonos a nosotros mismos, haciéndonos cargo de lo que nos toca hacernos cargo, y asaltar creativamente, con pasión, en estos tiempos tan difíciles, somos los que vamos a salir adelante. Entonces te invito a dar el salto. ¿A dar el salto por quién? Te pregunto, ¿por quién quieres dar el salto? ¿Por quién quieres dar el salto? Dar el salto por ti y para ti. Por y para tu familia. Por y para tus hijos. Por y para tu empresa. Por y para nuestra Venezuela que nos hace falta. Dios los bendiga. Feliz noche. ¡Gracias!